Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca los detalles y sobre todo, cuáles son las funciones que cumplen las abejas, pero de qué manera se está trabajando, cuáles son los proyectos que también se tiene para poder conservarlas. Todos estos detalles los estaremos conociendo a continuación. Quiero presentar, darle las buenas tardes y la bienvenida a Dalia Beltrana, jefa de Unidad de Manejo de Conservación de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. También le quiero saludar a Jaime Rodríguez, investigador de Polinizadores, también perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo están ambos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen para hablar acerca de las abejas, las funciones que cumplen entre varios aspectos. Tenemos diferentes abejas también. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el proyecto específicamente que se está realizando ahora y que se estará llevando a cabo en el transcurso de esta gestión de este 2019 web? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros estamos, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, hemos podido conseguir lo que es el programa de gestión integral y sustentable de bosques de la Amazonía. Este proyecto, este programa está siendo financiado por la cooperación italiana. A través de esto estamos promoviendo lo que es la economía local en las diferentes comunidades en la Amazonía, a través de lo que es la gestión integral y sustentable de bosques. Y, bueno, uno de los componentes es el tema de investigación para poder justamente fortalecer todo el manejo que se hace de los bosques de una manera adecuada. Algo especial que estamos haciendo es el tema de la investigación sobre polinizadores de la castaña principalmente, donde uno de los principales actores obviamente son las abejas, pero además de otros actores también, que ya Jaime va a empezar a explicarlo a mayor detalle como el experto de este tema. Pero sobre todo es fortalecer justamente los conocimientos para poder hacer un manejo adecuado de los recursos del bosque. Ese es el principal afán en lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del viceministerio, está buscando lograr. ¿Cómo se está trabajando? ¿Con expertos también? ¿Se está trabajando con comunidades? ¿De qué manera se tiene previsto seguir realizando este tipo de proyectos? Bueno, trabajamos directamente con bastantes comunidades. Una de las principales comunidades con las que estamos trabajando, específicamente en el tema de castaña, es El Chorro, Santa Cruzito, la comunidad indígena Tacana, Monte Sinaí. Entonces, con ellos principalmente se está haciendo lo que es esta investigación, no solamente de los polinizadores, sino también lo que es la mesofauna del suelo. Además de tener el conocimiento adecuado, estamos tratando de transferir estos conocimientos a los mismos comunarios, para que ellos puedan también hacer el seguimiento, el monitoreo, puedan conocer realmente la importancia de estos polinizadores, y puedan hacer el seguimiento y monitoreo para que ellos mismos puedan aportar realmente, y conocer cómo está funcionando su bosque, ¿no? Exacto. ¿Cumplen una función específica? Las abejas. ¿Cuál es esta función que cumplen? Bueno, yo diría que cumplen más de una función. Si bien la función que más conocemos, la que más nos llama ahora la atención es la polinización, pero simplemente al verlas las vemos tan hermosas que ya solo el deleite de verlas es una función ambiental también, como vemos un paisaje también es otra función. Pero sí, en este caso la polinización tal vez sea la función que ahora le daríamos más de elevancia, que básicamente es eso, el trabajo que ellas hacen al visitar una flor, y luego visitar otra flor de la misma especie y fertilizarla. Ese trabajo es básicamente lo que mantiene a los bosques de Bolivia vivos, el trabajo que mantiene todos los productos que se están generando en el bosque, en la Amazonía, porque prácticamente todos nuestros árboles dependen de las abejas y otros insectos y otros animales para producir semillas, para producir frutos, para que el bosque se regenere cada año. Aquí tenemos varias abejas de distintos tamaños, diferentes colores. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? ¿Se está llegando a perder las abejas, estas diferentes especies? Sí, no sé si quieren que las levantemos para que las vean mejor. Esto es un resumen de, es como digamos el muestrario de las especies que hasta ahora hemos ido identificando en este trabajo de las polinizadoras de la castaña. Prácticamente, excepto dos o tres de acá, todas son relevantes, porque cada una de ellas está visitando la flor de la castaña y la fertiliza para que la castaña produzca el coco, que es el producto que extraen las comunidades de la Amazonía. Entonces, piensen, sin estas abejas no habría quien haga ese trabajo de fertilización y no habría castaña también. Entonces, es muy importante para toda la economía de la Amazonía el trabajo silencioso con esta función ambiental, que es la polinización, el que hacen estas abejitas. Nosotros, por ejemplo, conocemos, si no me equivoco, creo que es esta, esta, ¿no? ¿Qué es la que conocemos? O estas, las amarillitas. La verdad... Las chiquitas. Sí, yo creo que depende de la región, hay gente que conoce más a algunas abejas chiquitas o los moscatos o abejoros, que también les dicen. En Bolivia tenemos 600 especies de abejas casi, aquí tenemos apenas unas 15 más o menos, entonces... ¿600 especies en todo el país? Sí, es a lo que estamos llegando con los conteos que estamos haciendo con otros colegas entomólogos y más o menos llegamos a esa diversidad de abejas. Y casi todas son abejas silvestres y ellas no solo están polinizando la castaña, están polinizando muchos productos en el altiplano, en los valles, en la Amazonía, entonces es muy, muy importante el trabajo que hacen para despreciar esa función tan importante como la polinización. ¿Y se están conservando estas 600 especies o se está perdiendo? Se están llegando a perder por varios factores, ¿no? Claro, claro. Tal vez el punto importante del proyecto ahora es eso, que el proyecto está generando la primera investigación de polinizadores de la castaña y ahora ya sabemos por lo menos quiénes son estas abejitas que están haciendo este trabajo, entonces a partir de que las conocemos y sabemos dónde están y cuántas hay, ya vamos a poder ver al año si se están manteniendo, si están disminuyendo, aumentando. Antes no teníamos esto. ¿Como un monitoreo? Sí, justamente. Entonces, es un primer paso importante para que después podamos monitorear y responder de aquí a un año si están aumentando o están disminuyendo o se están manteniendo. Claro. Me gustaría comprometerlos para una siguiente entrevista y poder profundizar un poco más este tema y conocer el trabajo que están realizando, porque en este momento no están en lo que es La Paz, ¿no? Están realizando este tipo de proyectos, socialización, conservación, entre varios aspectos en otra región, ¿verdad? En el sector norteamazónico. Exactamente. Entonces, me gustaría comprometerlos para una siguiente. Por supuesto. ¿Sí? ¿Claro que sí? ¿Seguro? Seguro. Muy bien. Gracias. Entonces, los espero en una siguiente ocasión para poder profundizar un poco más acerca de este tema, tomando en cuenta que es muy importante conocer las funciones que cumplen las abejas, especies de abejas, cómo conservarlas, entre varios aspectos. Claro. Muchas gracias. A usted. Permítanos hacer una pausa. Aguárdenos. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.